El premio mayor de la Lotería Nacional de México cae en promedio una vez cada dos meses en Chiapas, lo cual le ha cambiado la vida a muchas personas. Pues mira, Chiapas es un estado con muchísima suerte. Yo creo que estamos teniendo un premio mayor cada dos meses. La gente que le gusta jugar lotería y revise las listas de premios, que le eche un objetivo y va a ver que tu se la sale bastante. Es un estado muy agraciado, y no de hoy, sino de toda la vida. Destacó que en el 2022 en Chiapas cayó el premio mayor en seis ocasiones. Sin embargo, son muchos más los premios que se entregan. Los premios mayores son los que impactan, ¿no? Pero sin embargo, segundos y terceros premios también tuvimos bastantes. Y ya no te platico los de 100 mil, 50 mil, que esos caen día a día. Aquí en la oficina los... yo los veo porque yo los autorizo. El gerente de la Lotería Nacional dio a conocer en qué parte de Chiapas es donde corren con más suerte. La Riaga caía mucho, pero la Riaga era una zona económicamente muy fuerte hace muchos años, entonces vendía mucha lotería. Entonces por eso caía mucho la Riaga. Pero hoy te puedo decir, bueno, la capital por el número de personas que habitan, es más probable que caiga aquí porque se vende más. Sin embargo, en Tapachula cae mucho, en Comitán también cae bastante. Y es... ella aquí es la capital. Por cada sorteo que se realiza, en el estado se venden en promedio 700 series que son unos 14 mil cachitos. De ahí han salido ganadoras y ganadores, a quienes la suerte les ha llamado a su puerta. Hay de todo. Hay gente que siempre compra el mismo número durante toda su vida y a lo mejor se muere sin ganar. Pero hay mucha gente que también compra durante toda su vida y le toca el premio mayor. Así como también hay uno que compra uno hoy y le cae el premio mayor a la primera, ¿no? Entonces, te puedo contar historias, llegan y te dicen que les van a hipotecar la casa mañana. Y pues les cayó del cielo esta cantidad. A las personas que compran lotería y tienen la fortuna de ganar, el estado les retiene el 7%. Es decir, por cada 100 pesos ganados, entrega 93 pesos. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.